Adiós, decíle, adiós, 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 decíle, adiós, decíle, a ver. Adiós, decíle, adiós, decíle, adiós, decíle, adiós, decíle. Nos hace falta, su hermanita siempre pregunta por él, lo dice, hace dibujo para, mira, este es el negrito, porque así le decíamos. Y pues la verdad ha sido duro porque no hemos obtenido justicia, por el asesinato de él. Pues nosotros estamos seguros que fue un paramilitar o un policía, porque nosotros pasamos por esos tranques tres meses. Y ese día pasamos y no había ninguno de los muchachos que prácticamente lo encontrábamos a diario. Eran a seis y cuarenta y cinco de la mañana, íbamos a dejar al niño y a mi niña donde mi suegra, para después nosotros irnos a trabajar. Y íbamos caminando, me dice mi esposo, caminamos rápido cuando escuchamos el primer disparo. Y le digo yo a él, Nelson, nos están disparando. No, no es a nosotros, se escucha a largo. Y pues después el segundo disparo que le da a mi niño, yo solo recuerdo que él se va de lado y le cae un chorro de sangre, como cuando abrí la paja, así. Ese 23 de junio de 2018 fue un día trágico para la familia Lorillo. Yo ya me preparaba para celebrar humildemente, como con mi salario, humildemente lo digo, porque aunque sea un heladito no íbamos a comer, celebrar el día del padre. Recuerdo que mis preparativos quedaron en el olvido, así recuerdo esos 23. Me botaron todo, la verdad, todo, todo. Pues la verdad, sentimos impotencia. No solo cargamos con el dolor de haber perdido un hijo a tan temprana edad de 14 meses que no tenía nada que ver. Y lo peor que no fue cosa de enfrentamiento fue pura maldad y, pues, doloroso. Ahorita, el 7 de abril, él cumpliría tres años. No lo tenemos. La madre de Taylor considera que la bala que mató al niño estaba dirigida contra su esposo. Yo me metí en la lucha porque me indignó ver el poco de zángano golpeando a ancianos. Me indignó el sentir que a mi papá y a mi mamá le iban a quitar de su jubilación, cosa que ellos los tienen ganado desde hace años. Y, pues, desde ahí me metí en la lucha, el mirar al primer caído de Nupoli, Darwin Urbina. Me indignó más porque él era vecino mío. Como mi esposo, pues, tenía treinta y pico de años de vivir ahí en las Américas y él se sumó a las protestas el 18 de abril en Nupoli. Me imagino que por ahí lo reconocieron, no sé, porque para mí, pues, lógica, era para él el disparo porque él llevaba a mi niño en brazos. Cuando nos tiran el primer disparo, él voltea a ver dónde mueve al niño. Me imagino que la bala ya venía y se la pegaron al niño. Pero prácticamente era para él ese disparo porque él anduvo en la protesta. Los padres de Taylor tuvieron que exiliarse en Costa Rica durante más de un año. Pues fue duro porque, como te digo, ha acabado de morir mi hijo. Todavía nos separan de nuestra familia. Mi niña lloraba, mi niña me decía que se quería regresar. Abril comenzó aquí y abril tiene que terminar aquí. Sentí ese, se me hizo el corazón pequeño, abandonar mi país, abandonar la lucha, abandonar tanta sangre derramada en las calles. Hace seis meses la familia Lorillo regresó a Nicaragua para seguir exigiendo justicia. Pues él era un niño alegre. En los buses, cuando yo iba a trabajar, yo me acuerdo que él con todo el mundo se reía. Todo el mundo tenía que ver con él. Era alegre. Era un niño que tenía apenas 14 meses y ya hablaba bien con su hermanita, vivían jugando. Era bien pegado a mí. Hermano, fíjate que el niño fue una alegría para todos. Mi papá se encariñó demasiado con él. Que yo pasaba una semana sin llevarlo donde mi papá y él me lo iba a sacar allá a mi casa. Lo recuerdo como la alegría de esta casa, la alegría donde mi papá, la alegría de mi casa, y la alegría de la mayoría de la gente que lo conocía, porque el niño era cariñoso, amable, él era risueño. Y me daba risa verlo que lo ponía de pie y él se quedaba paradito su tiempito, pero nunca logró caminar. Lo recuerdo con ese impulso de querer hacer siempre las cosas, pero no logró dar un pasito, no me lo dejaron, este gobierno no me lo dejó dar un paso. Gracias.